Cobertura periodística desde el Rock Embaradero por otra vuelta. La verdad, un poco cebados todavía, fue un show intenso, pero bueno, los festivales siempre, viste... El festival tiene eso, viste, el formato. Te deja con la boca ahí, viste, pero contentos, contentos, la verdad. La buena y la mala, viste, te da la posibilidad de que distintos oídos se puedan acercar a la música, porque bueno, viene gente por otras cuestiones, por otras bandas y demás y nada, que te suman. No, la verdad es que es hermoso, aparte la gente en Baradero, muy cálida, cuando salimos nosotros está llegando un poquito de gente ya y la verdad que todos muy contentos, se nos notó muy participativo de un show, que eso está muy bueno también. Un buen show, fue enérgico, fue enérgico. Eso iba a hablar, justamente, de la energía que le ponen, tiene una propuesta más bien vinculada, un estilo más punk, una puesta de escena bastante fuerte y que se nota cuál es la energía de la banda y hoy era un día particular, donde bandas como Aspera, Almafuerte, van a terminar cerrando este festival, era un lindo día para rockearla. Sí, aparte armamos un show enérgico, tú bueno, aprovechemos el tiempo que teníamos para tocar, no le pasamos mortal. La gente se lo disfrutó, o sea, vimos respuesta muy positiva de la gente, se estuvo bueno. Nos conocimos la vez pasada en el Cosquín, en la anterior, tuvimos la oportunidad ahí, en la carpa que nos sentamos y charlamos un ratito, bueno, estaba justamente presentando este material, que había sido diciembre de 2013, ¿eh? Salido de 2014. Sí, sí, finales de 2013, principios de 2014. Patentó 2013. Lo compras 2013, lo patentás 2014. Ah, patente de 2014, ahí está, salido a la calle, como fue recibido por el público, tercer disco de la banda. Sí, sí, sos parte, la verdad que es un disco que marcó un antes y un después para nosotros, con la avenida Buenos Aires también un poco, que el disco se terminó de gestar acá. Y bueno, y todo. Cambia la perspectiva, ¿no? Cuando llegás acá, eso es otro... Sí, la verdad que sí, y bueno, la influencia de todos los colegas también, que de un momento a otro cambia todo para vos, porque Córdoba es un lugar lleno de artistas que laburábamos de una manera, y de pronto venir a Buenos Aires y verlo a eso gigante, y empezar a contagiarte un montón de cosas que por ahí no pasaban allá, y eso te cambia muchísimo la perspectiva, y eso creo que está un poco impreso en el disco, pero en el disco que viene creo que se va a notar muchísimo más. Sí, nosotros de la música, ¿no? Siempre hablamos, y hablamos por lo menos en las notas que solemos tener en el piso, que ser músico o estar en una banda no es solo la parte artística, sino que contempla una gran cantidad de actividades, desde logística, traslado, comprar equipos, merchandising, que la calcomonía, que ensayar y demás, ¿no? Sí, sí, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta, y que bueno, no es posible que por ahí una sola cabeza lo haga, entonces entra en juego un poco ahí también la gente que empieza a laburar en tu equipo, y empezar como a delegar ciertas cosas que por ahí la va a hacer mejor otra persona, y bueno, se va formando de a poco un equipo de laburo, y eso está muy bueno, porque te sentí acompañado en este viaje también, ¿no? Que eso es muy importante. En instantes vamos a estar acá sorteando el disco de la gente de Astenia por redes sociales, si es que la tecnología así lo permite. Muchachos, felicitarlo, la verdad que por los comentarios que escuché por acá, yo estuve del otro lado, ¿viste? Estamos atrás en el back, y escuchamos de Cote, mientras entrevistamos a uno, entrevistamos a otro, pero una gran propuesta, y la verdad es que suena muy, muy bien en vivo, y la gente lo recibió muy bien, así que lo felicitamos desde acá. Bueno, muchísimas gracias, hoy la verdad que tenemos que mandar un abrazo grande a nuestro batero, que no pudo estar con nosotros, contamos con la participación de acá Agustín Romanelli, invitado de lujo. ¿Cómo se portó? ¿Cómo se portó? Es un gran batero, la verdad, así que, nada, ¿la rompió? Un poco me esquino con los fernés, pero... Y bueno, ya empieza a bajar el sol, y es como que el ferné brota, ¿no? Empieza a aparecer, alguna botellita que aparece, y bueno, la vida misma que nos lleva. Entre cordobeses, imagínate el quilombo que se arma por el ferné. Salgo con los chicos a tomar algo, entonces. Seguimos con esta cobertura periodística, desde Rock en Varadero, acá, por Otra Vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!